Andrés Manuel López Obrador ya es el nuevo presidente de México, tras tomar protesta la tarde de este sábado 1 de diciembre. Después del evento, AMLO se trasladó del recinto de San Lázaro al Palacio Nacional para ofrecer una exclusiva comida a sus invitados especiales y así celebrar su nuevo cargo. En dicho evento hay de todo tipo de invitados y entre ellos se encuentra nada más y nada menos que Galilea Montijo, conductora del programa Hoy. Galilea compartió el inolvidable momento a través de sus redes sociales y en la fotografía podemos ver a la conductora posando muy sonriente al lado del embajador de Alemania Peter Tempel y de su esposo, el político Fernando Reina. Sin duda alguna, Galilea lució un conjunto muy elegante en color verde olivo, acompañado de un maquillaje sencillo acorde a la ocasión. Usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y dejaron de decenas de comentarios en contra de Galilea Montijo, pues aseguraron que ella está ahí solo por interés. Según ellos, la conductora expresó en algún momento su desagrado hacia López Obrador, pero ella siempre lo negó. Después de este evento provado, Dara comienza bien. ¿Qué opinas de esta aparición de la conductora en el Palacio Nacional? Con información del Instagram de Galilea Montijo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!